Queridos hermanos y hermanas, esta canción ha dado la vuelta al mundo más de 80 veces. Hoy has tenido la gran suerte de poderla escuchar. Haz nueve copias de la misma y envíaselas a nueve personas que necesiten el cariño y afecto del hermano Carbonell. Ah, recuerda, si rompes la cadena, tu casa olerá fatal, tu niño no volverá de la escuela y si está en la mili, sufrirá un accidente. Mi querida Beatriz, hoy me siento grande, solo te pido un hueco en tu matriz para que me hagas padre, 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 quiero que me hagas padre, 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 quiero que me hagas padre. Las pastillas te las voy a esconder, las gomitas no me las vuelvo a poner, esta noche haremos el amor. Tendremos un hijo más bonito que el sol, mayor. Imagínatelo corriendo por ahí, haciendo el bien entre los hombres, haciéndonos sonreír. Qué bonito será, qué bonito será, qué feliz nos hará, tan bello como el amor que nos dio nuestro señor, 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 señor. Cuando vayas a dar a luz, yo seré tu candelabro y saldré a recibir a nuestro hijo con su pan de brazo. ¡Ozala! Imagínatelo atracando a las vecinas, con una jerinda en la mano, enganchado a la heroína, robándonos la pensión, con un mono como King Kong, tan grande como el amor que nos dio nuestro señor, 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 señor. Cuando tengas el dolor yo daré el parto Al señor de la creación para que salga guapo Gua, 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 como tu tío pa Gua, 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 como tu primo Mario Imagínate, ligando por ahí Con las pestañas costizas, vestido de travesti Haciendo salvo por dos pesetas, con señores de setenta Tan completo como el amor, que nos dio Que nos queda mal, que nos doy Aleluya, Nuestro Señor Con el amor, que nos doy Amén 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 Gracias por ver el video.